Y yo soy así, la libertad me hace vivir Aunque te ame de verdad, no puedo estar atada a ti Tu boca me hace enloquecer y me descubro en otra piel La intensidad es tan vital, quiero vibrar en el placer Mírame y piénsalo bien, mi cariño no es de fiar, no te quiero lastimar Necesitas escapar, si te quedas es mortal Bajo tu riesgo, te quedas o te vas Te lo advertí más de una vez, nunca podría serte fiel Mi corazón universal, quiere jugar, quiere volar Mírame y piénsalo bien, mi cariño no es de fiar, no te quiero lastimar Necesitas escapar, si te quedas es mortal Bajo tu riesgo, te quedas o te vas Mírame y piénsalo bien, mi cariño no es de fiar, no te quiero lastimar Necesitas escapar, si te quedas es mortal Bajo tu riesgo, te quedas o te vas 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 María, María, qué gusto volver a verte, princesa, muchas gracias por venir, pues yo creo que aquí nos arriesgamos a quedarnos contigo, ah, sí, bueno, nos arriesgamos, como dice la canción, además traes un, bueno, ya te conocen la gente de aquí del ombligo de la luna, ya has estado con nosotros, ya tendríamos que empezar otra vez de cero, volver a platicar tu historia, pero si la quieres repetir para la gente que te está viendo por primera vez aquí en el programa, tu historia de vida musical que es muy larga, pero muy corta porque tú eres muy chiquita, Ah, sí, sí, todavía estoy chiquita, todavía, sí, sí, cuéntanos, pues bueno, tiene dos años que llegué a vivir a la Ciudad de México, canto desde los cinco años, así que me acuerdo, este, mi papá tenía un grupo de rock, se llamaba Los Fuckers, este, esa fue toda mi influencia musical, ¿no?, este, toda la vida hubo música en mi familia, por lo cual estoy muy agradecida porque me ha salvado de muchas cosas, este, sí, este, me vine a vivir hace dos años y empezamos con el proyecto. Y ahora vienes a presentarnos, ¡uh!, veneno en tu sopa, en la sopa. Veneno en la sopa, sí. Veneno en la sopa, ¡guau! Así es, sí, sí, sí. Suena un poco sugestivo, quizás, quizás. Sí, hasta me hice un tatuaje ahí de una botella de veneno. ¡Oh! Sí. ¡Qué locura! Cuéntanos de este tema, ¿es tuyo? Sí, este, el disco se llama Veneno en la sopa. Ok. Sí, es, este, es donde me autoría las canciones, es un, es una autobiografía mía realmente, porque todas, todas las canciones hablan de lo que es y ha sido mi vida, entonces, o sea... ¿Qué tiene que ver el veneno en la sopa en tu vida? Pues, este, alguna vez, alguna vez estuve, este, ahora sí que tuve un novio, viví con él y todo, y, pues, a veces, no sé si te ha pasado, que te hartas de estar con tu pareja y dices, ¡ay, ya me tiene harta, lo voy a echar veneno en la sopa, ¿no? O sea, obviamente de broma, ¿no? Lo que a veces uno piensa, ¿no? Y ahora sí que el cliché de, de las... Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces... Oye, ¿qué va? ¿Qué contiene este disco? Que suena, bueno, fascinante, ¿eh? El título me gusta. Sí, pues, mira, es un disco... ¿No lo traemos? ¿No traen el disco? No lo traemos porque apenas me lo van a entregar mañana. Ok, ok, bueno, cuéntanos, ¿qué traes? Vienes acompañada por, por tu grupo, por tu banda. Sí, es este, esta canción que acabo de cantar se llama Bajo tu riesgo, es este, ahorita la canté en acústico, pero en el disco es completamente full band, ¿no? Ok. Entonces el disco, todo el disco tiene mezclas de blues, de rockabilly, este pop, entonces es una mezcla muy, 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 muy curiosa. ¡Qué padre! Porque no hay nada parecido, ¿no? Entonces, ya nos estamos arriesgando un poquito. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Vienes con bajo batería, tú... Metales, teclado, todo, sí, sí, sí. No, o sea, vienes fuerte. Sí, fuerte, fuerte. Y lo vas a presentar el sábado 3 de marzo. Así es, sí, sábado 3 de marzo. Sábado 3 de marzo en un lugar que se llama Éxito Concert Hall. ¿Cómo se llama Concert Hall? Éxito Concert Hall. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Cómo vende el nombre del lugar? Vende mucho. Sí, sí, y aparte está precioso el lugar. De veras, cuéntanos, ¿dónde está? Está en Kansas 58, en la colonia Nápoles. Ok. ¿Y es para público abierto? ¿Te vas a presentar ahí? Hay un cover, un cover en el lugar, es un cover muy barato. A las personas también que me manden un inbox a mi página, que va a aparecer ahorita en pantalla, se les va, y me compren el boleto anticipadamente, se les va a regalar un disco. ¡Ay, qué bueno! Me encanta, el disco. Sí, el disco. Perfecto, maravilloso. Entonces, si quieren ir ese día a apoyarme, pues me pueden escribir a mi página. La página, otra vez, es ahí. María María Music en Facebook. María María Music. Music con Q. Ajá, está perfecta, sí. Ok, perfecto. Entonces, ahí nos pueden escribir y con mucho gusto les vamos a contestar. Y ya les estaremos informando, pues, de que se trata la dinámica. Oye, a ver, cuéntanos, ¿a qué hora hay que estar ahí? ¿A qué hora hay que ir a reservar antes? ¿O caemos ahí? Pues, de preferencia, sí. Ok. Si pueden reservar, mejor porque el día del evento esperemos que sea casa llena. Entonces, pues, para que no vayan a perder su lugar y vayan a apoyar al talento mexicano. ¿Vas a estar tú solamente? Sí, toda mi banda, vamos a estar todos. Ok, toda la banda. Va a ser full band. Sí, queremos más con María María, que es un concierto como que de una hora menos. No, y buenísimo, sí, una hora. Una hora, perfecto. No se lo pueden perder. No, por supuesto que no. Les va a encantar, estoy segura. Oye, y cuéntanos qué más nos tienes preparado para otras presentaciones, para lo que falta del año. El 19 de marzo vamos a estar en Cumbre Tajín. Ay, regresas. Sí, regreso. A tu tierra. A mi tierra, a Veracruz, arriba, porque solo Veracruz es bello. Así es, así es. Sí, regresamos allá y vamos a estar el 19 de marzo por allá cantando, para que vayan también la gente que nos ve de allá, pues, vayan a conocernos. Oye, y también tenéis músicos que han sido premiados, tenéis una buena banda, no solamente así de bien y bajo, músicos de viento, sino cualquiera. No cualquiera, cuéntanos de tus músicos. Sí, pues, mis músicos, que son como mis hermanos, parte de mi familia, porque desde que llegué a vivir a México, pues, ellos siempre me apoyaron y siguieron mi proyecto. Son Alonso Cortés y César Chanona, que fueron músicos de La Forquetina. Ellos eran de la banda La Forquetina, que estaba con Natalia La Forcade. Estuvieron varios años, ¿no?, y en giras, y todos se ganaron unos Grammys. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí. No, bueno, de primera. Bueno, pues, vamos a estar con María Marina, ahí en Kansas, número 58, en la colonia Narvarte. Se llama Concert Hall, en La Nápoles, perdón, ¿qué dijiste? En La Nápoles. En La Nápoles. Yo también siempre me confundo, así que... En La Nápoles, Kansas. Concert Hall, no se lo pierda, vale la pena. No. Ir a ver esta niña con esta banda maravillosa, y va a ver rockabilly, va a ver mucho ritmo. De todo. Suena padrísimo.